¡Suscríbete al canal! Hay una promesa que nadie puede invalidar y son las promesas de Dios que son fieles y verdaderas Que cuando Dios ha declarado una palabra sobre una nación, sobre un pueblo por encima de todo lo que pueda levantarse El cielo y la tierra pasará pero su palabra no pasará ciertamente Dios reconoce a su pueblo, no importa donde esté metido, Dios reconoce a su gente No importa debajo de que se encuentre, no importa la situación que esté pasando Cuando Dios ha dicho, mío eres tú, yo te engendré, es porque somos de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Viene mi mejor! ¡Decláralo! ¡Vamos! ¡Los pozos que secos estaban! ¡Los pozos que secos estaban! ¡Hoy se llenan y rebosan con el poder de mi pez! ¡Vamos! 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 vencido algún día, esa es nuestra fe Cristo viene hermano pero cuando veamos todas estas cosas, levantemos nuestra cabeza, tenemos que mirar por encima de las circunstancias y seguir trabajando, porque este es nuestro tiempo denle un aplauso y tome asiento agradecemos la maravillosa oportunidad de poder evangelizar a través de este precioso medio y bendecir a tantas miles de vidas, lo cual damos gracias a Dios el otro día estaba leyendo en nuestro Facebook y los hermanos todos se han hecho partícipes del cántico de la temporada entonces me escriben, esta es mi temporada y ya llegó mi temporada y yo digo wow, que tremendo está todo el mundo declarando la palabra de fe que predicamos y creemos y quiero decirle también a la iglesia que el día 29 entre medio de la fiesta de Pentecostés celebrando Pentecostés en el barrio Piña en la cancha ¿verdad? ahí va a ser ¿verdad? va a haber un culto evangelístico pero a través de la obra 4x4 va a estar tremendo y creo que nosotros seguimos ya haciendo lo que Dios nos mandó a hacer hace 20 ¿cuántos años hermano? ¿tú se acuerdan? eso mismo, 27 años ayer salió un bonito reportaje le agradecemos a la periodista que tan gentilmente nos entrevistó el día 8 de marzo y yo no me acordaba de esa pequeña reseña ¿verdad? la entrevista que me hizo en medio de una celebración un homenaje que se le dio a 8 mujeres de Puerto Rico y yo no me acordaba de esa entrevista y se me hicieron unas fotos posterior a eso y ayer salió y agradezco al periódico ¿verdad? y a diferencia de tremendos reportajes es muy bonito me pareció muy bonito no sé si usted lo pudo ver porque no le pude avisar porque yo ni sabía que salía ayer pero gloria a Dios que estuvo bien después le vamos a enseñar en la semana para que lo pueda disfrutar yo vengo a hablar hoy de la bendición de ser primogénito y quiero enseñarle un poco de lo que eso significa en la Biblia obviamente el primogénito habla del primero ¿verdad que sí? del primero y quiero enseñarle que el primer hijo de una pareja debía ser dedicado a Dios de manera especial el primer hijo no es cualquier cosa el primer hijo tiene conlleva en sí por promesa de Dios y porque así Dios lo decretó y así él lo quiso tenía una bendición especial y tiene una bendición especial de manera que representaba la plenitud del vigor de esa unión escuche bien la plenitud del vigor de esa unión vamos a Génesis 49 3 yo lo sé por dónde vamos a ir en el nombre de Jesús y declaramos que toda mente y todo corazón el espíritu de cada uno de los que estamos aquí presentes y los que nos ven van a ser edificados de manera muy especial Génesis capítulo 49 vamos a ver en el verso 3 lo que declara cuando Jacob llama a sus hijos y los une los unifica para darle una palabra Génesis capítulo 49 verso 2 dice y juntaos oíd hijos de Jacob y escuchad a vuestro padre Israel Rubén tú eres mi primogénito gózate Rubén como ese amén estuvo bien fuerte Rubén tú eres mi primogénito pero mira lo que sigue describiendo mi fortaleza y el principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder ¿me dice bien? así que el primogénito habla de la plenitud del vigor de ese padre unificado con su esposa obviamente ¿cuánto dan gloria a Dios por la primogenitura? si usted está el tercero dice bendito no es conmigo yo puedo decir que yo soy primogénita ¿cuántos son primogénitos aquí? hijos primeros amén bueno pues mire que bendición pero no se sienta triste que más adelante vamos con usted vamos al salmo 70 vamos estableciendo una base para que usted entienda lo que la bendición de la primogenitura en el salmo 78 verso usted nunca va a vivir nunca igual después de conocer estas verdades de la palabra cuando faraón escuche cuando faraón se ensañó contra el pueblo de Israel él no fue en contra de todos él fue en contra de los primogénitos él fue en contra de los primogénitos y dio una orden en el salmo 78 51 dice hizo morir a todo primogénito en Egipto las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam hizo morir los primogénitos de Egipto en Egipto las primicias de su fuerza diga conmigo primogénito primicias de fuerzas hasta ahí vamos asentando una base ¿verdad que sí hermano? muy bien cada primogénito de Israel tanto de hombre como animales le pertenece a Jehová se estableció como ley como mandato de Dios que todo lo primero por eso nosotros practicamos y traemos nuestras primicias al principio de año pero eso no quiere decir que la primicia suya no esté durante todo el año porque la primicia lo que habla es de lo primero de una bendición que usted está recibiendo y quién sabe que su negocio se dé a mitad de año usted le trae al Señor las primicias porque se dio a mitad de año usted está esperando algo que usted le está pidiendo al Señor y se va a dar en el nombre de Jesús cuando ya usted hizo la promesa de su primicia sin siquiera llegar y ya Dios sabe que usted conoce la palabra de darle a Dios lo primero aleluya dígale aquí está a su lado Dios es primero en Mateo capítulo 6 verso 33 dice más buscar primero en nuestra vida debe haber primicias también la primicia de nosotros cuando nos levantamos Señor gracias tú mereces en esta mañana que yo te dé la gloria y honra porque este es el día que tú me diste cuando tú te acuestas tú también le das la primicia a Dios de tu sueño y tu descanso entregar o sea esto es algo en todo lo que vivimos amén es un estilo de vida así que dice el Salmo 78 51 hizo morir a todo primogénito en Egipto que eran las primicias de la fuerza en las tiendas de Cam cada primogénito de Israel tanto de hombre como de animales le pertenece a Jehová vamos a verlo ejemplificado en Éxodo capítulo 13 si son tan amables van tomando nota de estas enseñanzas tan importantes para cuando alguien le pregunte la razón de su fe porque esto tiene mucho que ver con todo lo que somos en el Señor en Éxodo capítulo 13 cuando lo tengan dicen amén usted puede leerlo completo pero lo voy a marcar desde el 2 hasta el 13 yo le voy a leer solamente un verso porque le toca a usted escudriñar luego esta enseñanza pero mire que belleza Dios dice en el capítulo 13 desde el verso 1 Jehová habló a Moisés ¿quién habló? ¿quién fue el que dijo? ah pero si Dios habla esta palabra es autoridad o sea que aquí no hay otra cosa Jehová le habló a Moisés diciéndole conságrame todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel así de los hombres como los de los animales ¿qué dice Dios? mío es gloria a Dios mío es el primogénito le era presentado a Jehová cuando cumplía un mes de vida por eso cuando cuando los niños nacen no solamente los primogénitos todos los niños cuando nacen ustedes ven que nos traen los bebés aquí al altar nosotros no bautizamos niños criaturas que no tienen entendimiento no bautizamos niños ¿por qué? porque el bautismo es un acto público un acto de conciencia un acto donde la persona está haciendo una renuncia al mundo y se está entregando al Señor sepultando su antigua vida y naciendo una nueva vida dígame que una criaturita no estamos criticando a quien lo haga ¿ok? pero estamos estableciendo las normas de nuestra fe y conforme a la palabra y lo que nosotros hacemos nosotros traemos a los niños se los presentamos al Señor y luego cuando tienen conciencia los bautizamos ¿amén? entonces aquí nosotros nos damos cuenta que cuando el niño tenía un mes de vida eran presentados al Señor el padre debía comprar o redimir al niño de mano del sacerdote la gente piensa que la ofrenda o el diezmo o un pacto es cualquier cosa mire lo que dice la escritura hermano el padre debía de comprar pero si era su hijo ¿por qué se lo tiene que comprar el sacerdote? ¿por qué se lo tiene que comprar? el sacerdote estoy hablando de los que oficiaban en el antiguo pacto en el templo o en el tabernáculo conforme a la ley se debía de redimir al niño de mano del sacerdote pero a un precio no era alto el precio sino que era un acto simbólico como que yo te lo entrego Dios pero yo doy mi ofrenda para que tú me lo devuelvas ¡wow! ¡qué tremendo! cuando yo me convertí yo recuerdo que se utilizaba en nuestra iglesia allá en Chicago que nadie podía presentar un niño sin una ofrenda como los tiempos han cambiado la gente los trae hasta fiados Humberto ¿verdad que eso era así? uno llevaba una ofrenda para no es que estaba pagando era que traía al niño con una ofrenda y entonces tanto tiempo después yo veía a ese y decía que lindo los padres de hecho había un sobre especial había un sobre especial yo no sé si Leonardo se acuerda de todo el tiempo tú sabes que hay gente que lleva mucho tiempo en el Señor pero había un sobre especial que decía dedicación de niño lo hay todavía para que no lo usan yo no lo he visto nunca le digo que los tiempos han cambiado la gente porque la gente todo lo quiere rápido dañar y quieren opacar la pureza del acto de lo profético de lo que se hace pero cuando usted tenga a su niño hágalo con el sobre ¿sabe? ¿por qué? porque miren lo que dice la Biblia yo les voy a enseñar ahora y recuerdo que traían a los niños al altar le ponían en el gozo filacio le ponían la ofrenda y dedicaban al niño y yo después entendí porque lo hacían la Biblia dice escuché esto que el padre le traía ese niño al sacerdote y luego que tenía en sus manos el niño él daba una ofrenda para que ya se lo está dedicando o sea se lo está entregando a la mano al Señor y a través de esa ofrenda Dios le concedía el tener ese niño pero siempre con el cuidado de que ese niño le pertenecía a Dios que tremendo diga conmigo wow es que hay muchas cosas que cuando las aprendemos las saboreamos las disfrutamos y decimos que tienen una razón de ser miren lo que dice en números capítulo 18 vaya conmigo cuánto tal diga estoy aprendiendo pastora muy bien pues muy bien ya saben que lo que tienen que hacer después gloria a Dios números capítulo 18 números capítulo 18 cuando lo tengan muy bien están contentos muy bien desde el verso 14 o desde el verso 13 números capítulo 18 verso 13 dice las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos las cuales traerán a Jehová hello serán tuyas señor todo limpio en tu casa comerá de ellas todo lo consagrado por bote en Israel será tuyo todo lo que abre matriz de toda carne se ofrecerá a ti Jehová así de hombres como de animales será tuyo esto para que conozcamos un poco el carácter de Dios y como es Dios también harás redimir al primogénito de animal inmundo y de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a la estimación por el precio de cinco ciclos conforme al ciclo de santuario que es de 20 jeras más el primogénito de vaca el primogénito de oveja el primogénito de cabra no redimirás que es lo que se va a redimir el primogénito de que de los hombres verso 15 todo lo que abre matriz desde carne de toda carne que ofrecerán a Jehová así de hombres lo leyó así de hombres como de animales será tuyo pero harás que se redime el primogénito del hombre lo leyó también harás redimir el primogénito de animal inmundo a un mes cuando tenga un mes efectuarás el rescate de ellos conforme a la estimación por el precio de cinco ciclos cuánto había que darle ofrenda en aquel acto de presentación lo dice la Biblia o es que lo estoy leyendo por casualidad se da cuenta o sea que esto un acto hermoso la primogenitura incluía una doble porción cuál era el beneficio de ser primogénito capacidad para administrar doble porque a veces tú dices pero porque yo fui el primero mira Dios no le da nada a nadie que no pueda llevar qué cosa hoy yo sé que estamos yendo allá pero vamos para allá porque es que ya es hora de comar plátano y del bueno mi familia es de Corzal y es una ciudad platanera de hecho tengo una prima que tiene una finca y dice que viendo el programa y recibiendo la palabra que de acá se le vino una buena idea en su casa y junto a su esposo levantaron una finca tienen una finca la han cultivado y la han trabajado y ya vende todos los productos de esa finca que se llama mi bendición todos los plátanos los ají se lo recao todo van una bolsita con un sello de que es la bendición de Dios y lo está vendiendo por todas partes ¿qué le parece a usted? es jolón y ya está patentizado y le dije tenemos que hacer una reunión un reencuentro jolón en tu finca pero que haya plátano y que haya este y aquello y lo otro para disfrutar la bendición amén denle un aplauso al señor que Dios es bueno Corozal es un lindo pueblo ¿por dónde vamos hermano? la primogenitura incluía una doble porción ¿de qué? de los bienes diga los primogénitos tienen derecho a doble yo tengo una nieta que es la del medio la más pequeña que siempre quiere doble yo tengo que recordarle a ella que ella es la más pequeña pero por alguna razón ella exige lo que la grande le exige cuando va a la fila del comedor le dice échame más ella pide todo doble aleluya no sé a quién salió bendito sea Dios la primogénita los primogénitos incluía una doble porción de los bienes y ser líder de la familia ¿cómo se usaba en el tiempo antiguo? ahora no tanto pero el hijo mayor o la hija mayor era quien cuidaba a los hermanitos la que tenía responsabilidad el que tenía que cuidarlo ayudar a papá y mamá ¿verdad? que eso se usaba antes todavía eso debe ser así y en la antigüedad no era menos era casi ocupar la posición de padre o madre en casos dados se acostumbraba que el hijo mayor cuidara de su madre hasta que esta muriera y también se hacía cargo de sus propias hermanas hasta que se casaran yo estoy hablando de historia el primogénito de un animal limpio se llevaba al santuario al octavo día del nacimiento y se dedicaba se ofrecía en sacrificio si no tenía mancha si no tenía defecto si era perfecto eso está en Éxodo 22.30 y Deuteronomio 15.19 aparentemente el primogénito de un animal limpio no debía usarse para ninguna labor para ninguna labor para nada que no fuera dedicarlo al Señor hay gente que vive y gente que conoce al Señor no conocen la ley o el acto de darle a Dios lo primero y por eso no vienen a la sobreabundante bendición de Dios la Biblia enseña que ese animal limpio primogénito como único no lo ofrecían a Dios era que tuviera defecto entonces en su sodicho caso se ponía al segundo animal que fuera perfecto consecuente al primero si el primero era defectuoso no se le podía ofrecer a Dios pero si era perfecto era completamente utilizado no para que fuera una buena casta como antes se utilizaban y todavía cuando vemos una buena casta digamos de los toros y de las ovejas dice este es bueno papadrote no el único que iba a tomar la ventaja de ese animalito era el Señor que cosa verdad ese es Dios así que aparentemente el primogénito de cada animal limpio no debe usarse para ninguna labor pues le pertenecía al Señor Deuteronomios 15 búsquelo para que lo tenga Deuteronomios 15 y ya voy a entrar en materia que usted puede entender de que se trata todo esto conmigo ahora porque me gusta actualizar cada mensaje que predico creo que tiene pertinencia en el día actual que vivimos porque el antiguo testamento es tipo y sombra de lo que vendría en el nuevo testamento en un nuevo pacto pero tenemos que conocer el corazón de Dios desde el antiguo pacto y vamos teniendo una relación con Dios para que veamos todas las bendiciones y los beneficios que hoy disfrutamos en el nuevo pacto siendo un Dios celoso como era y como es lo tiene en el mano Deuteronomios capítulo 15 verso 19 dice consagrarás a Jehová tu Dios todo ¿ah? léalo, léalo primogénito macho de tus vacas de tus ovejas no te servirás del primogénito de tus vacas ¿para qué se utilizaba ese esa ¿cómo le llaman? el toro bonito ese precioso que salía de padrote ¿no? se llama tiene un nombre gracias porque ninguno trabaja con vacas aquí por eso ya me enteré pero tiene un nombre un semental gracias gracias para el Espíritu Santo porque tú sí trabajas con todo como semental como como para ser este ¿verdad? el padrote de todo eso ese mental vamos y para reproducir eso es porque era un buen ejemplar pero Dios decía ese es el mío el primero es de Dios no te servirás del primogénito de tus vacas ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas eso es un mandato del Señor aparentemente el primogénito de cada animal solamente era para Dios y el primogénito de un animal inmundo debía ser redimido por un precio que estipularé sacerdote y a eso se le agregaba una quinta parte ahora ¿en qué tiene pertinencia eso en nosotros en el día de hoy? quiero que sepas que Israel el pueblo de Israel fue el pueblo primogénito de Dios en el libro de Éxodo capítulo 4 si es tan amable y vas conmigo usted va a tener la oportunidad de ver lo que Dios dice con relación a este pueblo en el momento más difícil de este pueblo en el capítulo 4 del libro de Éxodo verso 22 lo tiene hermanos queridos primero quiero ver las condiciones en que Dios llama a este pueblo como pueblo desde antes ya Dios le había hecho una promesa a Abraham luego la ratifica a través de Jacob y todos los demás pero cuando este pueblo entra en Egipto a través de José entra de una manera buena no vienen como esclavos sino vienen a ser conciudadanos de los egipcios siendo un pueblo con una identidad distinta pero el pueblo poco a poco fue sometido a la esclavitud y ya no eran conciudadanos ni poseían los derechos de los egipcios aunque eran seres humanos iguales que los egipcios eran considerados inferiores aunque eran seres humanos similares a los egipcios y a través de ellos la salvación había cubierto todo Egipto porque si no es por José y por los hebreos y por el Dios de José Egipto hubiese sido exterminado de hambre en el tiempo de las siete años de escasez si no llega a ser por un hombre de Dios como José Egipto no hubiese sido la potencia nacional que fue pero el rey que tenía esas consideraciones para con los hebreos hermanos se murió y las nuevas generaciones olvidaron quien era José y que parte había tenido para con Egipto Israel porque la gente tiende a olvidar a veces no son agradecidos y el pueblo que era pueblo con promesa y con un llamado especial de Dios vino a ser un pueblo esclavo dentro de una cultura terrible y predominantemente esclavizante como lo era Egipto hermanos a los israelitas le hicieron la vida de cuadrito todavía el tiempo de esclavitud que hoy tú y yo conocemos en la era moderna no era nada conocido hasta ese punto la gente que por primera vez fueron llamados esclavos precisamente esclavos generalizados porque sabemos que José fue vendido a los madrianitas como esclavos pero no eran esclavos que eran maltratados eran esclavos que eran utilizados para trabajo esforzoso pero cuando los hebreos fueron esclavizados por los egipcios hermanos fueron esclavizados de una manera dura de una manera terrible le tenían rabia le tenían odio a los hebreos usted no se sienta entonces en este tiempo nada triste porque la gente del mundo no entiende a los cristianos a la iglesia y tratan de darte lo peor pero yo vengo a decirte en esta noche según comencé a darte de los que eres los primogénitos hay algo que todavía no hemos entendido al igual que Israel Dios le ha hecho una promesa a la iglesia al igual que Israel en medio de todo el problema y todas las situaciones y todas las quejas que tuvo y todos los contratiempos hay una voz que nadie puede callar hay una promesa que nadie puede invalidar y son las promesas de Dios que son fieles y verdaderas que cuando Dios ha declarado una palabra sobre una nación sobre un pueblo por encima de todo lo que pueda levantarse el cielo y la tierra pasará pero su palabra no pasará ciertamente Dios reconoce a su pueblo no importa donde esté metido Dios reconoce a su gente no importa debajo de que se encuentre no importa la situación que esté pasando cuando Dios ha dicho mío eres tú yo te engendré es porque somos de Dios de ahí la pertinencia de lo que le estoy enseñando en esta noche el cielo y la ocupación de Dios para con los primogénitos los cuidados que Dios separó desde el principio hasta hoy es para que entendamos hasta qué punto hemos llegado en el día de hoy mi alma alaba a Dios Israel capítulo 4 de éxodo verso 22 gloria a Jesús desde el verso 21 para que lo entendamos y dijo Jehová Moisés cuando hayas vuelto a Egipto mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo y dirás a Faraón la próxima vez que tú te sientas que quiero que sepas algo especial bueno vamos a continuar y dirás a Faraón Jehová ha dicho así Israel es mi mi primogenito gloria en qué condiciones estaba Israel de clavo en qué condiciones en un clamor a Dios en qué condiciones se encontraba aquel pueblo hermano aquel pueblo parecía que había había sucumbido ante aquella potencia hay muchas cosas que parece que nos hacen sucumbir no te olvides de tu posición en el reino de Dios aleluya así es que pues ya te he dicho que de ir a mi hijo para que me silba mas no has querido dejarlo ir es aquí que yo voy a matar a tu hijo a tu primogénito tú quieres mucho al tuyo le dijo Dios a través de Moisés a Faraón el primogénito donde está tu fuerza recuerda lo que dijimos que el primogénito es el inicio el vigor de todas las fuerzas de ese hombre y el primogénito de Faraón ahí estaba la corona ahí venía el reinado subsiguiente ahí venía lo que era eternalizarse a través de su hijo para de generación en generación para eso había ese celo tan grande de cuinar a los hijos de los reyes pero Dios le dijo tú no me has querido dejar el mío ir y cuando habló del mío estaba hablando de un pueblo de Israel tú no me lo vas a dejar ir tú no me lo quieres dejar ir tú vas a perder al tuyo es serio hermano las cosas de Dios contigo no están jugando el que se mete contigo lo hace contra Dios está tocando la niña de los ojos de Dios usted nunca le sirve a Dios livianamente entienda que usted representa me gustó mucho lo que el doctor Gilberto Medina dijo en esta iglesia en un estudio que tuvimos fue algo muy especial no es lo que yo soy sino lo que yo represento no es lo que puedan ver de mí sino lo que nosotros representamos a veces nuestra debilidad nuestras luchas nuestras batallas nosotros creemos que vamos a sucumbir ante cualquier cosa pero tú no estás solo hay unos más grandes que tú que te apoya que te dirige que te fortalece en todas las cosas denle un aplauso al señor hermano yo creo que él merece esto es una excelencia una palabra poderosa que yo siento que está impartiendo fuerza no solamente a los presentes sino a todos los televidentes y radioescuchas que nos atienden aquí le dice a través de Moisés ya te he dicho que deje sin a mi hijo ¿de quién se refería? vamos ¿de quién? de Israel de su pueblo para que me sirva más no has querido dejar ir es aquí que yo voy a matar a tu hijo tu primogénito ese es el Dios que nosotros le servimos un Dios celoso bueno continuamos seguimos hermanos que bueno es Dios ¿verdad? ¿estás asustado? no se asuste mal el primogénito de un de Dios era Israel y disfrutaba su condición prioritaria dentro de Israel la tribu de Leví era la primogénita de Dios dentro del pueblo de Israel la tribu de Leví representaba a los primogénitos de la nación ¿cómo se llama la tribu que representaba a los primogénitos de la nación? vamos la tribu de Leví más en el nuevo pacto en la promesa de Dios escúcheme bien el padre declara una palabra y dice ya vivo lo que pasó con Israel ya vimos lo que pasó en la antigüedad y todo lo demás y aquí vemos hermanos aún cuando Dios le habla a Faraón pero quiero decirte que también Dios le reclamó lo mismo a Moisés antes de entrar en lo que Dios habla a través para Cristo aquí mismo en el capítulo 4 verso 23 Dios le habla a Moisés y le dice ¿sabes qué? Sara le encuentro en el camino en una posada y Jehová iba a matar al hijo de Moisés pastora ¿por qué? porque Dios ya había dado una orden ¿de qué? de la circuncisión bendito sea Dios y eso tenía que dedicarlo también él al Señor pero esos temas yo se los voy a dar en otra oportunidad continuamos vamos a Hebreos capítulo 1 Hebreos capítulo 1 hasta aquí me están entendiendo todos hermanos Hebreos capítulo 1 yo quiero que usted entienda que Jesucristo que Jesús dice la Biblia que era el unigénito hijo de Dios ¿cierto? ¿cuántos lo saben? porque de tal manera Juan 3.16 dice amó Dios a este mundo que ha enviado a su ¿qué? a su unigénito hijo por amor a ti y a mí para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ¿qué ocurre? escuche ¿qué ocurre cuando Jesús nace vive muere y resucita ya no es unigénito pastora no ya deja de ser unigénito para convertirse en el primogénito levante su mano y dele gloria a Dios Jesús se convierte en el primogénito con la doble bendición aquí vemos en el capítulo 1 del libro de los hebreos en el verso 6 y otra vez cuando introduce el primogénito el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios otra vez cuando introduce al primogénito ahora ya tiene primogenitura Jesús y la Biblia nos habla en Romanos capítulo 8 vaya conmigo un momentito que ya voy a llegar a donde quiero llegar para bendecirte en esta noche y yo creo que te he bendecido ya con esa palabra Dios nos ha bendecido con esa palabra Romanos capítulo 8 verso 29 lo tiene porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos wow diga conmigo wow conociendo la primogenitura desde el principio con algunos detalles porque no tengo toda la noche para explicarle toda la bendición de la primogenitura pero creo que he podido abarcar algunas áreas usted puede entender lo que significa la primogenitura la bendición de la doble unción la bendición de la administración la bendición de poder ser autoridad en medio de los otros aleluya la bendición de sobresalir por encima de los demás ser primogénito es un gran honor gloria a Jesús pero Dios nos ha enseñado a través de su palabra que él es el primogénito de la creación él es el primogénito de entre los muertos amén hermanos y los creyentes los que hemos aceptado a Cristo debemos entender lo siguiente si él oh gloria a Dios si Dios le dio a él la bendición de la doble unción de autoridad de la capacidad de administrar de todo el poder todo el señorío de todo nombre que se nombra en la tierra en el cielo y debajo de la tierra no hay cualquier cosa estamos hablando del primogénito de Dios si tu primogénito tiene bendición y el primogénito de Jacob tuvo bendición y los primogénitos como Israel tuvo bendición cuanto más tendrá bendición el hijo de Dios como primogénito pero él no se quedó con esa primogenitura algo de lo más grande que él ha compartido para nosotros es que nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo y nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo y Dios nos ha dicho que nosotros somos el cuerpo de Cristo somos la iglesia el cuerpo y quien va a tomar autoridad y dominio poder y toda la doble bendición la doble bendición que va a tener la iglesia y que la tiene que no la está ejerciendo porque no la conocía porque no lo sabía es la iglesia de Cristo Dios no te hizo a ti cualquier iglesia tú no eres un hijo tercero ni un hijo cuarto ni que llegó de último lugar tú eres un hijo primogénito de Dios porque a través de Cristo tú también tienes primogenitura levanta tus manos y glorifica al Señor wow Cristo en la cabeza y nosotros somos su cuerpo y Él quiso compartir lo que no pudo escucha hermano lo que no valorizó otros ni el mismo Israel nosotros los tenemos que valorizar Esaú vendió su primogenitura por un plato de habichuelas viejas no estaban tan viejas Él tenía hambre y hay veces que nosotros no entendemos ni valorizamos lo que tenemos no somos cualquier gente somos hijos con las bendiciones del primogénito porque Él nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo los creyentes debemos disfrutar hoy como coherederos las condiciones de la primogenitura los privilegios especiales de ser un hijo especial de Dios los privilegios especiales de tener un padre que nos ha dado la doble porción las bendiciones especiales de la herencia principal que hemos recibido Jacob aunque quiso con lágrimas su hijo le pidió dame la bendición a mí no yo te voy a bendecir pero la bendición grande se la llevó el otro y yo quiero que usted entienda que usted no es un accidente cuando el enemigo te está con todo lo que tiene porque sabe que tú eres uno que representa la autoridad del poder y la unción de Dios Dios nos las ha entregado a través de Cristo su unigénito que se convirtió en su primogénito y tú y yo juntamente con Él póngase de pie en esta noche aleluya eso es oh yo siento la presencia del Señor yo sé que muchas luchas hay pero Dios es fiel aprende luego estudias más a fondo solamente te ha dado unas bases unos puntos importantes y Dios es muy celoso con esto hermanos Dios quiere que tú entiendas la bendición que tú tienes de ser su hijo amado capítulo 1 del evangelio según San Juan y sólo para las personas más nuevas en la iglesia a mí me gusta saber que aquí no hay hijos segundos ni hijos menores no, no, no aquí hay puro hijos y Dios tiene la capacidad de tenernos a todos en primer lugar porque Él es Dios y Él nos ve como un cuerpo como su pueblo y Él dice en su palabra gracias Señor capítulo 1 verso 10 de Juan dice en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho pero el mundo no le conoció a lo suyo vino y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron más a todos los que le recibieron a los que creen levante su mano y diga con mucha lucha pero yo creo no soy perfecto pero yo creo tú tienes la bendición de los primogénitos de Dios más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios no fuiste engendrado por voluntad de hombre ni de sangre sino por la voluntad de Dios y si bien escuché al principio mientras yo le enseñaba ser primogénito representa representa escucha bien representa la plenitud del vigor del hombre si eso es en el plano humano que representa Cristo Cristo representa la plenitud de la gloria de Dios el que me ha visto a mí ha visto al Padre decía Jesús porque yo soy en el Padre y el Padre en mí aleluya pero ahora el Señor nos ha enviado a ti a mí para que el que te vea a ti le vea a Él aleluya y donde tú te mueves se mueve Él tú y yo somos la luz en esta tierra porque el Señor nos dio esa capacidad nos ha delegado un poder autoridad para manifestar la gloria de Dios donde quiera que vayamos en esta noche recibe esa palabra que te edifique que te fortalezca no importa lo que estés pasando Cristo es la manifestación de la gloria misma de Dios Cristo Jesús es Dios manifestado en carne a los hombres y Él ascendió pero te dejó a ti a mí como herederos como representantes como su su nosotros somos Él porque Él dijo y vendré a mí mismo y vendré otra vez y os tomaré a sí mismo o sea Él cuando cuando Jesús habla de nosotros habla de Él nosotros somos parte de Él aunque usted no lo vea así en esta noche sello esta palabra en el corazón del pueblo somos su especial tesoro tenemos la doble unción tenemos la autoridad y el poder en el nombre de Jesús el unigénito convertido en primogénito coherederos juntamente nosotros con Él y Él dice y me senté a la diestra del Padre y en Efesios capítulo 1 verso 3 dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestes aunque te sientas añangotado como dicen aquí en el campo pero que no sea una palabra extraña en ninguna otra parte ponte de pie sobre tus pies y comienza a ver lo que Dios ya vio en ti gloria a Dios Cristo yo creo Jaquelita vamos Cristo yo creo en ti y este altar está abierto toda persona que quiera recibir a Cristo que quiera reconciliarse el altar está abierto el altar está abierto de hecho no tiene puertas pero te invito a recibir a Jesús te invito a tomar tu lugar en el reino te invito a tomar tu lugar en el Señor a creer en Él Aleluya en mi corazón yo creo en ti yo creo en ti habrá alguna vida para Jesús en esta noche levanta su manita donde quiera que se encuentre si hay alguien para Jesús la invito a pasar si hay alguien en la casa que quiera recibir al Señor no te cae no te cae mi gozo que te ve oh yo creo si hay alguna vida para Jesús yo lo invito a pasar con siempre y si hay alguien que necesita la oración porque hermano estamos en el mundo y en el mundo hay aflicción y si tú necesitas la fortaleza del Señor venga vamos a orar todos unidos para activar ese poder de Dios que está en ti vamos venga una vida para Cristo Dios la bendiga y todo el que necesita la oración va a pasar por este lado venga en confianza oh yo creo en ti por siempre te veo en ti aunque no pueda verte Señor eres de amor venga venga acepta Cristo consíguete con Dios abonale Cristo aleluya aleluya adoraré por siempre me veré en ti aunque estén el mundo a creer no dejaré mi gozo perder Cristo Cristo yo creo en ti yo creo en ti yo creo poder de Dios poder de Dios venga 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 aunque no pueda vente Señor eres 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 en mi corazón en mi corazón Cristo yo creo en ti yo creo en ti por siempre creeré en ti aunque 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 se en ti el mundo alejé no dejaré mi gozo perder el mundo me no dejaré no dejaré en ti por siempre en ti yo creo trabajando en mi corazón Cristo yo creo en ti en ti yo creo en ti yo creo en ti yo creo me yo creo en ti en ti ¡Suscríbete al canal! Ayúdanos a seguir expandiendo el Evangelio del Reino a través de radio y televisión, enviando tu ofrenda al P.O. Box 24, Tualta, Puerto Rico, 00954. A través de la Internet, www.alaba.org. Únete. Llegó la hora. www.alaba.org. Allí encontrarás mensajes de la poderosa Palabra de Dios, predicados por el apóstol Wanda Rolón y por ministerios locales e internacionales. Podrás ver nuestros próximos eventos que no te puedes perder. Puedes hacer tus peticiones de oración, contactar al apóstol Wanda Rolón, enlazarte a la telecadena SBN y ver la programación televisiva 24 horas, ver fotos de nuestras actividades, infórmate de los horarios de cultos y ofrendar en línea. No hay excusa. Puedes estar bien informado todo el tiempo. ¿Dónde? En www.alaba.org. No hay excusa. 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 Gracias.